¡Muy bien, muy bien! Mambo ya nursing service allowance. Ile tuligua tunapeana minimum of 15,000 kuhile higher job groups na 20,000 kuhadha candas. Hiyo pesa imelipua en jana. Jana yoyo pesa imetumua kwa bank. Sawa, sawa? Sawa, leo imetumua kwa KCB bank. Jana. Leo, yoyo bank wamechukua shendiu. Ili waweze uweka sasa pesa kwa kila account ya mmoja wetu. Na kwa hivo, hii pesa yenu nataka ni wagikishie siku ya leo. By tomorrow, kama amutakuwa na hiyo pesa. By tomorrow, sasa sita. Murundi wapi? Hapa! Murundi wapi? Hapa! Murundi hapa hapa. Mugujamu yitishie o pesa.